Y de verdad les suplico, ya paren a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Si alguien insistiera, se sintiera realmente incómodo, ofendido, etcétera, etcétera, mi testigo puede llegar a hablar. Tengo el mil por ciento de la información corroborada. Bienvenidos a Famosos de Cerca. Te cuento que la polémica por el libro de Anabel Hernández sigue dando muchísimo de qué hablar y aunque la periodista ya en múltiples oportunidades ha asegurado que no pretende cambiar absolutamente nada sobre lo que escribió en este libro, pues aprovechó un encuentro que tuvo con los medios de comunicación y también sus lectores para responder algunas preguntas sobre precisamente esta historia de Enma y las señoras de ustedes ya saben que. La negación es un resorte automático en este tipo de casos. Allí desde Guadalajara, Anabel Hernández estuvo asegurando que las mujeres de estos líderes de estas agrupaciones irregulares son la clave para mantenerlos en ese nivel de poder, para mantener esa impunidad y también esa acrimonía que prevalece en el país durante todo este tiempo y por esa misma razón dice que allí hay que meter como el ojo, porque allí es donde hay que prestar atención para que esta situación no se mantenga en el tiempo. Quiero descubrir el rol fundamental que tienen las mujeres en los núcleos íntimos. Y es que en palabras de esta periodista, pues señala que las mujeres, las queridas, las esposas, las amantes, incluso las madres de estos líderes de estas agrupaciones son las encargadas de tolerar todas estas situaciones irregulares que ellos cometen, estas infracciones y pues de esta manera van formando familias disfuncionales, irregulares que además van transmitiendo de generación en generación esta situación para que se sigan dedicando a estas formas de vida que no tienen sentido, que no hay que seguir propagando a lo largo del tiempo con negocios no legales. Estas mujeres son realmente el oxígeno de estos hombres de la mano. Hernández siempre ha sido muy enfática con sus investigaciones y pues dice entonces que estas mujeres tienen una buena carga de responsabilidad porque son un nutriente emocional, psicológico, que le dan apoyo a estos personajes en particular porque disfrutan no solamente de este dinero mal habido de ellos, sino que también comparten su fama, su estatus y este apoyo incondicional para estas personas. Tengo testigos directos de los hechos y no solo eso. En su libro, Ana B. Hernández entonces asegura que la gente famosa como por ejemplo Galilea Montijo, Ninel Conde, Sergio Mayer, que aparecen allí dentro pues de estas publicaciones, en el caso de las mujeres, pues son simplemente para ser presumidas como una especie de contrato o de trofeo de estas agrupaciones irregulares, porque le dan cierto estatus a los líderes de estas agrupaciones. También escribió su libro para que de cierta manera la gente comience a abrir los ojos y se dé cuenta del verdadero rol que cumplen estas mujeres, sean esposas, queridas, madres, hijas incluso de estos personajes, porque no todo es como se ve en estas series de televisión o en estas telenovelas que son particulares, que lo que muestran no es la realidad de la vida de estos personajes. Así si piensen que todo es muy secreto, que nadie sabe nada, todo se sabe. Y hay consecuencias gravísimas en eso. Por eso es que es tan importante, según lo que señala la periodista, que a través de estas investigaciones, pues de alguna forma se le dé responsabilidad a esas mujeres que de alguna forma aparecen allí, porque son un elemento clave, son un elemento que hay que prestarle atención en este clima que se está viviendo de acrimonía, que está realmente desatado en nuestro país y en otros países. Así que bueno, vayan dejando sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes de esta investigación que hizo Anabel Hernández, que tiene este respaldo internacional por esas investigaciones que ha salido siempre a relucir, por ese trabajo de periodismo que se ha dedicado a hacer de investigación, donde ha revelado datos que son inimaginables. Y recuerden suscribirse a nuestro canal porque esto es Famosos de Cerca.